Bueno, vamos a hablar también de la protectora de animales, Blanca. Nos va a decir un poquito dónde están ellos ubicados y la página para las personas que quieran adoptar pues algún gatito que tienen aquí tan bonito y que tienen más ahí la protectora. Así que hablamos con ella. Estáis en la línea, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos en la línea en el camino Torre Nueva sin número y tenemos muchos gatitos de acogida. ¿Tenemos perritos también o solo gatos? Tenemos muchos perros y gatos y el que quiera ir a... ¿Quiere dar la dirección para la persona que esté interesada? ¿Una página web? El de los gatos es gatosdelalinea.com y nada, si se quieren acercar por allí a echar un vistazo o desde la página web, ahí ven los contactos y la forma de ayudar que no solo simplemente con llevarse un animal a la casa se puede ayudar, se puede ayudar de muchas maneras. Así que es verdad, que yo a toda la razón. Pues muchas gracias, ¿eh? A vosotros.